Música Alfombras pasionarias expresan plegaria frente a la pandemia. Después de que el año pasado no se lograron realizar las tradicionales alfombras pasionarias de la parroquia San Juan Bosco de la ciudad de Estelí por la pandemia, este año nuevamente los feligreses y miembros de las diferentes pastorales se pusieron manos a la obra desde tempranas horas de la mañana del Viernes Santo. Según Carla Peralta, una de las organizadoras de la actividad de este año, hicieron 17 alfombras pasionarias, teniendo como tema principal la plegaria a Dios frente a la pandemia del COVID-19. De hecho, la alfombra que encabeza es la imagen de San Roque. Se involucran alrededor de 200 personas, porque este año estamos trabajando 17 alfombras. Entonces, cada grupo se organiza con su gente y cada quien apoya, ¿verdad? Porque somos una comunidad que nos destacamos por el trabajo en equipo. Aunque aún sabemos, ¿verdad? que no ha pasado esta pandemia, pero hemos tomado todas las medidas de precaución y encomendándonos siempre a Dios, ¿verdad? Y confiando que nos va a proteger siempre. A propósito, el tema está dedicado a la salud también, decías. Así es. El tema de las alfombras este año está dedicado a la salud por motivo de COVID-19, ¿verdad? Y hemos puesto el número uno, ¿verdad? La alfombra número uno en cabeza a San Roque, que es el patrono contra la COVID-19. Sobre las alfombras, pasará la procesión del santo entierro en horas de la noche. Esta será la última actividad de Semana Santa que presidirá Fray Ricardo Ramírez en la Iglesia Don Bosco, que en los próximos días asumirá la parroquia Sagrada Familia en la comunidad de Santa Cruz del municipio de Estelí, a donde fue trasladado. Desde Estelí les informó Roberto Mora. Haremos de ver la belleza de la vida.